Buenos días, señora presidenta, colegas legisladores. El acontecimiento relacionado a la fuga de Fernando Alvarado no es un hecho aislado. Es un hecho que se enmarca dentro de lo que ha venido sucediendo en nuestro país al respecto de que la justicia continúa siendo para los giles, para los tontos. A ellos se les aplica la justicia. Los vivos están fuera del país, viviendo a todo lujo, disfrutando de las riquezas malavidas, a costa del dolor, de las lágrimas del pueblo ecuatoriano. Lo ocurrido con Fernando Alvarado se enmarca dentro de lo que viene sucediendo en nuestro país a lo largo de todo este tiempo. Ahí tenemos a un fugado excontralor general del Estado, ahí tenemos a un expresidente de la República, ahí tenemos a un exministro, el ministro González, todos salen del país, se esconden sin responder a la justicia. Claro, es que no se trata de un hecho aislado, se trata de que todo esto que ocurre tiene relación con la estructura de impunidad que se construyó durante los diez años en el correísmo. una estructura de impunidad que tiene relación con el control absoluto de todas las instituciones de control de la justicia y que en definitiva se han puesto al servicio en determinado momento de los gobernantes y ahora de los exgobernantes. lo que ha sucedido no únicamente nos llena de indignación porque se constituye en una burla a los ecuatorianos y ecuatorianas porque nos quedamos esperando que en este país se aplique aquello que nos ofrecieron hace un año y medio la cirugía mayor en contra de la corrupción una cirugía mayor en contra de la corrupción que no ha sido capaz ni en lo más mínimo de darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Este hecho tiene relación con otros hechos también como por ejemplo con la visita a una privada de la libertad testigo protegido por parte de un asambleísta. Claro es que en el Ministerio de Justicia tienen el control pues los exgobernantes tienen el control absoluto y es por ello que han tenido la posibilidad de actuar de la forma que han actuado contrario a los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora se escucha que empiezan a culpar a los grilletes que los grilletes son de mala calidad metamos presos a los grilletes pues claro metamos presos a los grilletes o metamos presos a los chinos quienes deben de estar en la cárcel son quienes hicieron esa adquisición si no sirven esos grilletes y quienes han vulnerado todo lo que significa la seguridad de tener esos grilletes. ¿Cómo es que en algunos casos sí funcionaron? ¿Cómo es que en algunos casos sí fueron eficientes? Como por ejemplo en el caso de Cleber Jiménez él hacía un movimiento que al Ministerio de Justicia le parecía inadecuado y ya estaba ahí la policía inmediatamente él se desviaba unos kilómetros de la ruta que le tenían establecido y ahí estaba la policía pero en este caso nadie se enteró sino por propia información del propio fugitivo. Entonces no es un problema de los grilletes es un problema de las personas es un problema de quienes siguen incrustados en las instituciones fundamentales del Estado para proteger a los sinvergüenzas a los corruptos a los que se llevaron la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que no nos podemos quedar únicamente con comparecencias de funcionarios ya en estos momentos a quienes se les intenta llamar a esta asamblea deberían de ser ex funcionarios si tuvieran algo de dignidad porque deberían de haber puesto la renuncia hace rato lo que ha ocurrido con Fernando Alvarado no es un hecho menor no es un hecho cualquiera se trata de una burla a los ecuatorianos y ecuatorianos se trata de una burla al sistema de justicia y simplemente quedarnos como asamblea nacional en llamarles escucharles explicaciones yo creo que eso es insuficiente los ecuatorianos y ecuatorianas esperan más de esta asamblea nacional esperan que esta asamblea nacional den muestras concretas de la lucha en contra de la corrupción pero como podemos operar como asamblea nacional si cuando se trata de proteger a los compinches lo que hacen es cogerse de la manito y caminar juntos para protegerse y es por eso que en estos momentos la credibilidad en la institucionalidad del país por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas está por los suelos y está por los suelos porque no vemos resultados que nos digan cuánto el estado ha recuperado de todos los hechos de corrupción que nos digan si hay un centavo que se ha recuperado pero todos los días vivimos de discurso tras discurso en la lucha en contra de la corrupción todo se queda en palabras no existen hechos concretos y no existen hechos concretos porque no ha existido la voluntad política la decisión de realmente emprender en una verdadera lucha en contra de la corrupción todos aspirábamos de que a estas alturas ya contemos con una justicia independiente con una justicia honesta con una justicia transparente pero que es lo que hicimos como asamblea nacional ahí se quedó un juicio político en el limbo en contra de quienes construyeron el sistema de impunidad en la justicia ecuatoriana y no pasó ese juicio político ahí está la responsabilidad de esta asamblea nacional que no fue capaz de juzgar a quienes son los responsables de lo que en estos momentos ocurre en la justicia cuando pusieron fiscales y jueces a dedo y que son aquellos quienes están precisamente permitiendo que ocurra lo que ocurre en estos momentos en el país ¿cómo podemos hablar entonces al pueblo ecuatoriano con sinceridad cuando esas han sido las actuaciones de esta asamblea? Claro no todos los legisladores pero yo creo que también el pueblo ecuatoriano ahí sabe identificar en ese sentido señora presidenta yo creo que si en realidad esta asamblea quiere dar respuestas en la lucha en contra de la corrupción y en el caso concreto de Fernando Alvarado esta asamblea debería de ser mucho más contundente en la resolución deberíamos de plantear el exhorto para que todos los funcionarios relacionados con este caso presenten la renuncia salgan esa sería una respuesta para el pueblo ecuatoriano y pedir a la fiscalía que inicie las investigaciones correspondientes que signifiquen establecer responsabilidades para quienes se han convertido en cómplices de este hecho gracias presidenta gracias tiene la palabra gracias gracias Gracias.